¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy con mi papá y mi sobrino. Muy bien. ¿Y usted anda solita, Ivy? Con una amiga. Con una amiga. Mira, muchachos. Esta es la muralla y esta es la situación. Vamos a darle las manitas a cada uno. Ahí está Stephanie. Vamos a comenzar con Ivy, que ya fue la que decidimos que iba a empezar. Usted, al que usted le dé, cuando le dé solamente una sola vez, ahí tiene que seguir dándole, porque ya no puede seguir con el próximo. ¿Está bien? Ivy está lista. Señoras y señores, por mil dólares la muralla. ¡Comenzamos! Ahí está Ivy, señores y señores. Comenzamos la muralla. Un saludito a Armando. Saludos a Armando, mi amigo Armando. Decidida. Dale, Saúl. Ivy, ve buscando cuál tú quieres después. Ahí está mi amigo Saúl. Te toca, Ivy. Te toca, Ivy. Hombre contra mujeres. Vamos a ver. Ahí está Ivy. Oh, oh. Ivy está segura. Señoras y señores, hay mil dólares y uno de los dos se los va a llevar. Saúl. Mil dólares en juego. La muralla. Ok, Ivy, recuerda, si tú tumbas la bandeja con los globos, mi amigo Saúl se lleva todo. ¿Está bien? Si Saúl tumba la bandeja allá arriba con todos los globos, mi amiga Ivy se lleva los mil dólares. Va, Saúl. Va, Saúl. Ivy, te toca. Esto va rapidito hoy. Esto va rápido. Esto va rápido. Ahí está Ivy. Velando la guira, Ivy. Ahí está. Ok, estamos bien. No pasa nada. No pasa nada. Ivy. Ahí está Ivy. Suave, pero segura. El que tumbe la bandeja con los globos, pierde. El que tumbe la bandeja con los globos allá arriba, pierde. Ivy, te toca. Ivy, si tumbas la bandeja con los globos, pierdes. Y mi amigo Saúl se lleva los mil dólares. ¡Ay, cuidado! Se está meneando la bandeja. Se está meneando la bandeja, productor. Se está meneando los globos. La bomba. Me preocupa. Ahí está Ivy. Cogió como miedo Ivy. ¿Por qué le dije? Ahí está. Saúl. Saúl. Mira, Saúl buscando la guirita de Ivy. Ahí está. Ahí está. Saúl, te toca. Señoras y señores, mil dólares en juego. Uno de ellos dos se va a llevar los mil dólares. Ahí está Ivy. Ahí está Ivy. Tiene una buena técnica Ivy. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Buscando la guirita, Saúl. Ahí está buscando la guirita. Ivy, busca la guirita tú también. Ivy. Esto está a punto de caerse, señoras y señores. Esto está a punto de caerse. Oh, oh. Ay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ay. Ay. Está viva Ivy. Está viva. Saúl busca la guira de Ivy. Saúl busca la guira de Ivy. Cuidado. Dale Ivy. Ay, 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 ay. Mil dólares en juego. La muralla. La muralla. Señoras y señores. Ahí está Ivy. Ahí va. Muy bien. Saúl te toca. Ivy, Saúl siempre está buscando tu guirita. Tu guirita ahí, mira. Oye. Está buscando la fácil. Ahí va Ivy, arriba. Ay. Ay, ay. Y ahora, Saúl, ¿qué hacemos? Ay. El que tumbe la bandeja pierde los mil dólares. El que tumbe la bandeja. Estamos vivos, estamos vivos. Muy bien. Sí, arriba se puede. Está viva Ivy, está viva. Le voy a decir Saúl busca la guira. Ay. Esto está interesantísimo, señoras y señores. Esto está interesantísimo. El que tumbe la bandeja perdió mil dólares. Cuidado. ¿Qué dice el público? Señoras y señores, si vi tumba la bandeja, perdió los mil dólares y se lo lleva Saúl. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! Ivy está haciendo todo el esfuerzo que puede, señoras y señores. Lo saca, lo saca. ¡Saúl se llevó los mil dólares! ¡Saúl, mil dólares en efectivo! Gracias, Ivy. Lo hiciste excelente. Muy bien. Pero Saúl se acaba de llevar mil dólares en efectivo. ¡Mil dólares! ¡Felicidades! Muchas felicidades. Y recuerden que Puerto Rico gana con lotería electrónica. Gracias, muchachos. Excelente. Y en este momento nos vamos con juego la caja de sorpresas. Tengo en línea, nosotros en Puerto Rico gana, queremos que todo el público desde su casa gane. En este momento tengo una llamada telefónica. Ivón Rodríguez desde Guaynabo. Ivón, buenas noches. Buenas noches. Ivón, qué bueno que estés con nosotros, mi amor. ¿O fuiste a la playa o a la piscina o estuviste en tu casa tranquilita? En Río. Ah, ¿fuiste para el río o para cuál? Para la charca en Aguabuena. La charca en Aguabuena. Está bonito, ¿verdad? Allá arriba, Aguabuenas. Sí. Mira, mi amor. Ajá. Escucha bien, Ivón, yo quiero que tú te lleves el premio esta noche. Que el premio, si tú logras adivinar lo que es, te vas a llevar 200 dólares en efectivo. Esto se llama la caja de sorpresas. Yo te voy a decir una adivinanza. Una adivinanza. Si tú logras descifrar qué hay allá acá adentro de la caja de sorpresas, tú te ganas los 200 dólares. Ivón, ¿estás lista? Sí. Escucha bien. Lo que es, está aquí adentro. ¿Está bien? Y cabe aquí en esta caja. ¿Está bien, mi amor? Ok. Escucha bien, Ivón. A la tarea me he dado de revisar a mí y mis pares. Solo puntos he encontrado y el resto en blanco me he quedado. ¿Qué hay en la caja de sorpresas, Ivón? ¿Me podría repetir? Te lo voy a decir otra vez, te lo voy a decir otra vez. Ivón, escúchame, mi amor. Esto es como un acertijo, como un acertijo. Lo que es, cabe aquí adentro y está aquí adentro. Dice así, a la tarea me he dado de revisar a mí y a mis pares. Solo puntos he encontrado y el resto en blanco me he quedado. Ivón, lo que es, es pequeñito, está aquí. ¿Cómo va? Es pequeño. Sí. Yo le voy a preguntar al público. Mi gente, ¿qué puede haber aquí dentro de la caja de sorpresas? ¿Qué puede haber aquí? ¿Qué puede haber aquí? ¿Una baraja? Espérate, dame el yo aquí. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? Una calculadora. Una calculadora. ¿Qué usted dice que hay? ¿Un qué? Un dómino. ¿Un dómino? Calculadora. Un octavo. Mi amor, Ivón, te voy a decir algo para ayudarte. Nada de lo que ellos dijeron es, te lo repito por última vez. A la tarea me he dado de revisar a mí y mis pares. Solo puntitos he encontrado y el resto en blanco me he quedado. ¿Qué hay acá adentro, Ivón, por 200 dólares? ¿Unos dados? Unos dados. Unos dados. ¿Unos dados? ¿Unos dados? ¿De esos de jugar? Sí. Vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Te hace falta, Ivón, los 200 dólares? Sí. ¿Son buenos? 200 dólares. Vamos a ver si aquí adentro hay unos dados, como dice mi amiga, que estuvo hoy en el río, allá en Aguas Buenas. Y por 200 dólares, a la una, a la dos, y a la tres. ¡Uno, dos! Te lo llevaste, mi amor, Dios te bendiga. Te llevaste los 200 dólares. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. ¿Ustedes vieron estas preciosuras de perritos? ¿Cuál es tu favorito? Entra a Telemundo PR y déjanos tu voto. ¡Diversión para el pueblo! ¡Diversión de huevo!